Los polios nos están agrediendo, nos están apuntando con sus armas y nosotros no estamos haciendo nada más que tratando de defendernos y nos agredieron a nosotros. No se está grabando. Dime quién es ese. ¡Taco! ¿Vos sabés quién está aquí en Potaco? Sí, ¿taco? ¡Taco! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cátedra, a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejátenlo! ¡No voy a cerrar that Quats step! Espérate, lo estoy grabando, lo estoy grabando. ¡Ahhh, métete tú! ¿Por qué estás perdiendo la niña, güey? ¡Porque perdiste la niña! ¡Es mi niña! ¡Socar a su madre, puto! ¡Hijo de puta! 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 ¡Chaya!